muy buenas amigos soy carlos arández y estoy aquí con mi compañero y mejor amigo abro castellano y hacemos este vídeo porque hay que comentar la que es yo creo la noticia más importante de lo que llevamos de año en el mundo de los videojuegos sin duda alguna y es pues os hacéis una idea no viendo el amigo que hay de aquí la separación entre activision y banji parece ser que ahora va mismo banji va a coger las riendas y va a ser su propia editora de la franquicia destiny pero vamos a poner las cosas sobre la mesa que ha pasado álvaro resúmenos cuál ha sido la noticia que que petó la red esa noche nos quedó impactados yo de hecho estaba volviendo en avión de ver un juego y tal y aterrizamos y me dijeron oye que banji y activision se ha acabado y fue como en serio o sea había cierto rumorología no de que algo podía estar pasando porque porque los renegados los renegados en particular y destinidos en general no han funcionado excesivamente bien en lo comercial y yo creo que hay varios motivos para eso no porque al final activision sabemos que si comercialmente no funcionas te cortan la cabeza exacto es como es como una liposucción constante no si no eres músculo financiero si no aportas económicamente lo que ellos consideran que esto te liposuccionan por completo y eliminan el estudio la marca y todo lo hemos visto con guitar hero y never soft con con prototype radical entertainment con un montón de marcas y lo hacen siempre tío si la verdad que es una pena bueno acá destacar que han quedado parece ser como amigos van a ser ex de estos que siguen quedando igual pero sí parece ser que los de veces no han vendido lo esperado y es el principal motivo de esta de esta ruptura es una pena a mí personalmente yo creo que lo que consiguió los renegados para mí es la expansión más más destacada más que más destacó no de esta de esta saga pero parece ser que para activision no fue suficiente y no cumplió en ventas y adiós muy buenas pero pero bueno sabes que creo que pasa con los renegados creo que entre que por un lado haber destinidos vendió bien pero a lo mejor no también como ellos pensaban obviamente hay un desgaste en la gente hay una diferencia de tiempo entre los renegados y destinidos que hace que la gente se vaya bajando un poco del barco aparte activision siempre cobra por los dlcs ya se ha convertido en la única distribuidora que queda en el mercado así grande que cobra sistemáticamente por sus dlcs incluso electronic arts por ejemplo ya sabemos que con los battlefield ya lo regala con los battlefront lo regala ahora ya sólo queda activision haciendo eso y a lo mejor es un modelo que te puede funcionar con call of duty porque le estás ofreciendo mapas como muy concretos y tal pero estos son unas expansiones como macro expansión es no no sé aparte que es un modelo un poco condenado y la ha terminado la ha terminado por pasar facturas sin duda ha quemado mucho a la comunidad porque era un modelo igual demasiado agresivo bajo mi punto de vista con sacar un juego base con igual no demasiado contenido y apoyado con muchos dlcs y ahora un pase anual es en plan el juego completo igual te sale por 200 euros ya es una locura y estamos a factura es una pena entonces va a ser interesante a ver cuál es el futuro ahora cómo va a tratar banji está este tema de expansiones de momento ellos han hablado de que van a hacer como lo han llamado una transición suave no ha hablado en plan de una transición suave que no va a afectar en principio a lo que es el videojuego de hecho banji ha dicho que van a mantener su hoja de ruta no lo que habían anunciado si ya está todo igual exacto por ejemplo la versión de pc de destiny va a seguir en battle net van a tratar al final esto de alguna manera es un poco como un divorcio no y el hijo es destiny 2 entonces lo que van a tratar yo creo es de que la criatura pues sufra lo menos posible con todo este trauma pero al final es una situación complicada y obviamente en algo se tendrá que notar todavía no sabemos exactamente en qué pero está claro que en algo se va a tener que notar sí sí porque mucha gente está diciendo que aparentemente son buenas noticias y creo que es importante preguntarse por qué que espera la comunidad porque cree que la comunidad que esta separación va a aportar algo positivo a la franquicia destiny pues yo creo que lo primero que se nos viene a la mente siendo alguna es quizás un destino y tres con una política de dlcs expansión es menos menos agresiva porque la base jugable es bastante buena si nosotros estamos todos de acuerdo y que lo renegado es una expansión brillante yo creo que también casi todos los que la hemos probado estamos de acuerdo sin duda yo estas medidas me la terminé y me pareció a nivel jugable mecánicas me pareció una campaña casi de single player a la altura de time for 2 y ojo lo que digo es un poco lo que dices no sea la base es muy buena y lo que no le convence a la gente es todo lo que la rodea no el hecho de tener que pagar todo eso no es lo que hace un poco y lo que es un poco triste no que no hablemos de videojuegos sino que estemos hablando de modelos de negocio así es un poco duro que va a pasar con sekiro y todas estas cosas ahora activision tiene a from software que va a pasar no a ver yo entiendo que lo de sekiro es un acuerdo muy puntual para un juego muy concreto que no es ni mucho menos la relación que tenía banji con activision pero lo de sekiro también es un poco poner los pelillos un poco de punta no creo que lo maltraten es otra cosa es otra cosa está sonando fuerte en las redes sociales y en las páginas webs del sector que microsoft igual es un buen momento para que retome las las riendas de banji no y no sé qué piensas álvaro pero lo ves factible eso sería un piensa coalition 343 banji o sea eso sería el neymar messi luis suárez de los videojuegos o sea vaya tripleta para hacer juegos de acción a ver esto es algo que son en internet básicamente porque ha dicho phil spencer ha dejado un poco caer y como que se ha alegrado un poco de que ahora vuelvan a tener libertad creativa pero pero bueno claro esto hay que verlo ya sabemos que microsoft está en plan a lo bestia no está en plan comprando estudios haciéndose fuerte en sus en sus estudios internos y tal así que bueno descabellado no sería pero no lo sé me gusta creer también que una marca potente como destino y multiplataforma pues que banji se quieras hacer de esa comunidad de de playstation me parece pero bueno microsoft está detrás y si pone la basta pues la 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 pone pero en un mundo ideal para mí yo imagino que me habría gustado que junto de yuppie un poco que banji retomará a lo y tres cuatro tres industrias se centrará igual en una nueva ip pero bueno tres cuatro tres ya hay mucha inversión detrás están muy centrados en algo yo creo que van a seguir con ello no sé yo hablando de eso no veo tanto a creo decir si banji se marchó de microsoft fue un poco para buscar esa libertad creativa de hacer una nueva ip no les veo tanto volviendo a hacer hay lo les veo volviendo a microsoft por ejemplo sí pero les veo fíjate les veo más a 343 siguiendo con hay lo ya banji que quería libertad creativa haciendo otras cosas en cualquier caso es un poco para preguntarse tú por ejemplo crees que banji tiene infraestructura suficiente como para distribuir sus propios videojuegos eso es un punto ese es un punto interesante ahora porque recordemos que son en plantilla unas 300 personas de este mismo un juego bastante caro de mantener y de hacer evolucionar y ojo porque me parece que que no sé si podrá hacerlo 100% solos igual no han dicho todavía nada pero no me sorprendería que dentro de dos semanas se dijera pues mira banji se alía con tal para coeditar o ayudar a financiar todo este proyecto no porque es muy gordo para que lo lleven les veo más con alguna marca oriental alguna algún accionista por ejemplo chino o algo no que les ayude a distribuir en todo el mundo que haciéndolo por ellos mismos es cierto que banji es una compañía millonaria es una compañía grande pero yo personalmente no les veo editando su videojuego tan grande como ese en todo el mundo la verdad es que no lo veo si lo han hecho es que saben que pueden el cómo está claro sin red de seguridad un estudio como banji no hace esto o sea que su plan ya está lo que nos falta ver es cómo se traslada eso al mundo real pero su plan tiene que estar porque no das un salto así si no lo tienes muy claro que tienes que tienes el futuro asegurado sí sin duda y me resulta gracioso las reacciones del sector la gente se dice que los empleados banji bueno empezaron a celebrarlo y todas las reacciones del sector ha sido como felicitando dando apoyo como si activision fuera una jugo de esclavitud o algo así pero cuando acabe destacar eso que ha sido una ruptura pues amistosa y eso pero bueno me parece incluso ellos mismos han hablado en los términos muy amistosos hemos oído por ejemplo a dj no que es el community manager de banji hablando maravillas de activision de los amigos que deja atrás no sé qué hemos visto a varios creativos de banji también hablando muy bien en líneas generales de activision así que no es creo que es más una sensación entre la comunidad que entre dentro del propio estudio de todo el propio estudio y la gente de alrededor como tú dices que parece que todo el mundo está como felicitando por ello sin duda yo creo que banji ahora tiene es muy interesante porque toda esta gente que salió quemada con este con esta política de dlc es de un rayo de esperanza en y ha vuelto a poner el interés en destin 3 no y creo que banji tiene que tiene una oportunidad buenísima para recuperar la comunidad que perdió exacto y ahora tenemos una auténtica prueba de fuego para que toda esa gente que dice destino es una mierda por las políticas de dlc si no sé qué veremos si las ventas de destino y 3 el juego base siendo bueno como es veremos si esas ventas se ven aumentadas gracias al hecho de que obviamente ya esa política de veces ya no estará ahí veremos si la gente habla mucho y compra poco o si realmente respalda con compra sus palabras así que se nos queda así es yo creo que no van a deshacerse los dlc si yo firmaría un destino 3 con una base de contenido bastante potente de inicio y un pase anual eso lo firmo yo creo que unos precios razonables y vosotros qué pensáis dejarlo en los comentarios del foro que nos gusta siempre leeros y hasta aquí esta charla amistosa con amigo álvaro castellano un abrazo amigos